Es un momento importante el próximo jueves contra Uruguay. No hombre, a veces de 8, a veces de 10, dentro de la cancha tienes que cambiar y a veces no es sencillo. Sí, no es fácil, si usted lo ve así, pero para eso trabajamos, para eso durante la semana cuando el profe me pide que le ayude, yo trato de darlo todo, trato de estar siempre concentrado, trato de ayudar a los compañeros, de darlo todo. Y gracias a Dios tengo esas características que puedo jugar en varias posiciones, entonces eso me facilita más a la hora de jugar los partidos. Hombre, ¿están pecando en la nación ustedes? Sí, como le dije a su colega anteriormente, es algo que venimos arrastrando tiempo atrás, ya que tratamos de jugar pie a pie, jugamos por los costados, llegamos, pero no la metemos. Entonces hay que trabajar más cada día de eso para que en algún momento las cosas se van a dar y van a ser de buena forma. Se dice que ya está listo el repuerzo, el centro delantero, ¿les puede dar esa solución? ¿Están ahí en la solución? Bueno, la verdad ahí puede jugar Ronaldo, Messi, pero si los demás no le damos bolas para que concrete, no va a meter un gol. Entonces creo que eso es de todos, todo el equipo tiene de atrás hacer una buena salida, que la bola pase limpia por el medio para poder llegar y darle un pase gol o una asistencia a los de arriba. Si nosotros los demás y los de atrás no hacemos el fútbol fluido como todos queremos, los de arriba no van a meter un gol.